¡Vamos Jenny, vamos! La mamá que no haga más se nos hace, se va a ganar el primer lugar. Lo que hará mejor. Solo que me haga cariño, le tengo que ir a oír. Ok, viene la Jennifer, viene la Jennifer caminando, viene caminando, va a abrir la puerta de la casa, son las 11 de la noche, va a tocar, va a tocar, ya escuchaba, va a tocar. Y le va a abrir la mamá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Yo! ¿Pasajes que le das el trastorno? ¡Ay! Me recuerda a los días del tiempo. ¿De 20 de la hora que es? ¡Mamá, vos me dices permiso de mi carta! ¿A qué hora tenías que vinieras? ¡Más brava! ¡Yo no te voy a hacer nada! ¡Dale, una pesada! ¡No callala! ¡No te voy a hacer nada! ¡No traga! ¡No te voy a hacer nada! ¡Yo buscar a alguien que me melle! ¡Más duro, más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Penqueyela, ni a Daisy! ¡Penqueyela! ¡La suene! Y no es real que solo eso te va a pasar. Mañana vamos a hablar de eso, esto. ¡De cámara, entonces! ¡Se le reveló eso! ¡Péguene, péguene eso! Me esperaba más de esta mamá. Sí, yo también. Unas pechadas me esperaba yo. ¡Tres lagartijas! ¡Haga así, tres pechadas! ¡Bueno! ¡Pla! Bueno, pasen por aquí. Aquí me hacen una fila, por favor. ¡Venga por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Venga para acá! ¡Ni a Daisy! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Ahí tenés el sitio, usted! ¡Venga para acá! ¡Bueno, gente! ¡Bueno, madrecitas lindas! ¿Cómo ustedes van a ser? ¡Este, el juez! ¡El juez! ¡Ustedes van a ser el jurado! Por favor, un aplauso, sin grito, se va de chiflada, se va de leto, se va de levantar la mano, tirar piedra. ¡No! ¡Tracias, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale! Entonces vamos a pasar, por favor, vamos a comenzar por aquí, por ahí. ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Voy ganando, voy ganando, voy ganando ahorita! ¿Por qué no ha pasado? ¡Oye! ¡Aplauso! ¿Cómo es ella? ¡Vaya y la vía! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Bien! ¡La sonrisa! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Y la niña gris! ¡Y la niña gris que se es! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Aplauso para Nia Lidia! ¡Aplauso para Nia Lidia! Ella, ella y ella Gracias por participar Muchas gracias niña Gracias, gracias Le dije que le dieron las pechadas Yo le dije Voy, sí Encargate vos, porque a mí no me gusta hacer esto A mí me gustaría a todas A todas Encargate vos Bueno, vamos a comenzar de aquí, tal vez están equivocando Aplausos para Anelis Aplausos para el Manny Aplausos para la medalla Manny, lo siento mucho A la próxima Como dice la corchoraca Sigue participando Encargate vos Encargate vos de sacar el primero y el segundo Vos de sacar el primero y el segundo Aplausos para el Manny Aplausos para el Manny Aplausos para el Manny Venga, venga, qué loco Ganó ella Venga Venga, venga Venga, venga Nenya y el baile con la hija por la música mi DJ para que bailen mamá y hija queremos ver como perrean porque yo veo que van juntas al baile mía gris tiene que ser igual que la hija lo que haga tu hija tiene que ser usted sícala, 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 sícala muévase, muévase como culebra yo la veo todos los días en el baile mía gris, mía gris, mía gris madre santa aquí está el segundo lugar aplauso para el primer lugar unas palabras alucinas unas palabras alucinas unas palabras alucinas aplauso gracias, gracias por participar mira ahí vos tenemos más huevo y más cash cash ¿tenemos más huevo y más cash cash? ¿quieren seguir participando? ¿quieren más dinero? sí no quiere más dinero no quiere más dinero ¿qué le pasó? llorando octavo y aquí se me quedó llorando troncha no bebo ¿alguien más que quiera participar y llevar cash cash? solo primero y segundo primero y segundo primero y segundo primero y segundo ¿ok? ¿qué pasa a la niña Silvia? la niña Silvia niña Silvia la niña Silvia niña Silvia niña Silvia niña Silvia 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 ¿le gusta jugar? ¿no viene voluntaria? viene voluntaria voluntaria ¿me gusta la mente? necesitamos cuatro madrecitas tres, tres, tres madres ¡americana! ¡mexicana! 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 ¡ay, que la pena! ¿sabes? chambre, chambre Como que vos estabas allá Pasó el sapo Y le pasó diciendo suegra Le pasó diciendo suegra Luego le dije yo a ella Yo no sabía eso Y le pregunto cómo la han tratado Le dije yo Bien Y luego dijo el niño Dilan Ah, por ahí pasó el sapo y le pasó diciendo suegra Y ella, no, no era el sapo Era Julio, era Julio Y le dice, vos ni lo conoces Espéreme, vos no lo conoces Le dice ella, Dilan Bien, aquel que está allá es Y después llegó el sapo Y lo llamamos ¿Qué onda cuñado? Le dijo Dilan Y le dijo, él es mi amigo Y tú vas Viene el chambre El tema me da un chambre Se cae Me ciego ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Diga duro Diga duro Diga duro ¿Qué onda cuñado? ¿Qué onda cuñado? ¿Qué onda cuñado? Oye, yo la lleno Nelly ¿Voy está llamada mexicana? La Jenny ¿Y su nombre? Ah, la Jenny Ah, sí, ni parece Que es ella Jenny Ni la encontraba Ni la encontraba Ni la encontraba Ni la encontraba Yo me di la Jenny ¿Dónde está la Jenny? En serio Bien bonita No, pero Ajá Pero cambia un poquito Por ahí cama Pues sí, la verdad Dile que hizo los papayasos No, que te ves bien bonita ¿Qué es el papayaso? ¿Qué es el papayaso? ¿Qué es el papayaso? Anda vestida de la Wendy De negro Esa es mi amiga Con la tuve de papayaso ¿Qué es el papayaso? ¿Qué es el papayaso? Já Sí, para el próximo ¿Qué es el papayaso? ¿Qué es el papayaso? Y una cuchara de polvito ¿Qué es el papayaso? ¿Qué es el papayaso? ¿Cómo? ¿Primer lugar? ¿Ah? ¿Primer lugar lo mismo? ¿Primero y segundo? 30 y 20 Se van No hay primer lugar no hay más Sino menos que 30 dólares Y el segundo lleva 20 dólares No, 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 no Llevan su ventaja con No, 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 no Yo, 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 yo Yo creo que van a comer Un montón de dinero No, 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 no Ya lo puedo No, 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 no No, 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 no ¿Qué vas a hacer? ¿Con ti? ¿Me acercarme? ¿Me acercarme? ¿Aquí te ayudo? Ah, ya sé El juego consiste De que se van a subir aquí Y van a perrear ¿Qué le llevo el? Calma ¿Cómo van a perrear? Después nos van a cobrar esa silla Si la llevan a quebrar ella Es que no me dijiste que son los plaquitas venían Es que no me dijiste que son los plaquitas venían Es que no me dijiste que son los plaquitas venían Mira ahorita ando buscando el El de rojo Pero te puso aquí a dormir ahora